buenos días bienvenidos a un nuevo directo para vídeo de youtube el chaval el chaval de fire fantasy 7 está nos hemos quedado justamente donde lo dejé ayer porque puso la playstation la playstation entreposo así que la así pim pam vale nos quedamos después de haber hecho he llegado hace un rato a entrenar estoy reventado hicimos ayer lo del tema del cementerio embrujado y demás me cago en su puta madre me cago me meo me tiro un peo y aquí en esta plaza salió lo de los dementores estos que no nos dejaban pasar así que nada tenemos que ir ahora hacia la torre del re del reactor porque como veis está sinra ahí tirando tirando las cosas y va a estallar porque o sea va a estallar eso va a caer la esta parte de la plataforma para abajo y va a matar bueno a mucha gente así que nada vamos para allá esta vez no pasará lo de ayer vale que bueno el directo pues tuve que exportarlo directamente desde twitch no pude subirlo en 2k porque me dio un error el obs y ahí está barretto nooo uy 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 al limite no nooo hostia dios una costilla rota mínimo curaudo san shhh vale una polla no 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 nosotros nos encargamos vale ah pues subo yo solo imagino que pelearé con barret no mira otra vez los dementores estos tío que pesados colega que pesados los dementores coño a ver hoy solo podré jugar un ratito vale porque como tengo que descansar ahora un par de horas antes de irme a trabajar porque esta noche trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana tío y chongo chongo ah vale pues venga todos por allá rápido 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 no hay nada por aquí nada hay que subir directo vamos corre curaudo auto. Eh, por cierto, no tengo nada para subir, ¿no? O sea, mejora de arma, nada, nada, nada. Pinto. Os vais a cagar. ¡Cabrones! ¡Coño! Toma, toma, toma. Vale, un momento. ¡Ooooh! ¡Totototototo! ¡Hijo de puto! ¿Uno fuera? ¿Qué tal el perforante? Me lo follo ya, eh. Debería, debería curarme. ¡Coño! ¿Vale? Y fuera Perfecto Voy a prestarme a curarme ya Otra vez Ahí está Hombre, ya que puedo Si no voy a gastar PM Me curo entero Voy a chuparla Vale, vamos Bueno, lo tenés codito en los cojones ¡Hostia! ¡Venga, venga! Dios ¡Hijoputa! Es que los escudos en los cojones, tío Son una mierda ¡Chupala! A tomar por culo uno Venga Uno menos ¡Venga! ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Ve aquí! Vale Joder, cabrón ¡Fuera! ¡Puto! Vale Joder Por favor, que no metas más Que no metas más, tío, joder, judo Por favor Son un coñazo, tío Por favor Me cuesta meter a los tíos de los escudos Que tarda mucho ¿Dónde? Piro A este Joder, me ha aturdido ¡Es que está lejos, coño! Hechizo Hechizo Piro A este tío Hijoputa Y a este hijoputa Toma por culo Vámonos Susmudo Rápido Run, boy, run Hostia Ya, coño ¡Eh! ¡Qué pesado! ¿Qué quiere? ¿Y coño? No se irá a morir, ¿no? ¿Se va a morir, en serio? No me jodas Cabrón, mételo un cura o algo No No Hostia, hermano Ah, vale Cabrón, se va a morir, tío Sí ¿Verdad? 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 Ah ¿Verdad? 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 No Pero se acaba de morir Acaba de morirse Ha muerto Hostia Hostia, eh Hostia, vaya liadón tú Eh, ¿por dónde es? O por donde sea No hay nada por aquí ¿Un cofre o algo o no? Ahora Claude está enfadado, eh Ahora Claude está enfadado Otro muerto Un cadáver más Más cadáveres por aquí Hostia, los pesados estos, tú Pesado, hermano, baja ya, hombre Qué pesado, tío Joder, hermano Eh, me muero Me muero, me muero, me muero Vale Tomar por culo o no Piro, a este Chúpala Vale Vale, mamarla Mamarla Eh, hechizo, cura Hechizo, cura Y otra cura Y otra cura más Vale Ya que es gratis Pues los fameo, tío Coño Vale Vale ¿Vale? Esa el colega, tío Piro a este Chúpala Chúpala Vale Eh, cajas aquí Ultra poción Recargo PM Bien Mira, estamos cerca de los helicópteros Ya nos queda nada Barret ¿Dónde coño está Barret, tío? Otra vez Ya, coño No No sois pesado, cojones Sí Sí ¿Ah? ¿Eince? Aissman Ah 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 Primera clase, sí Je De primera Sí, sí Bueno Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Hostia Si Ahí no se va a jonder siempre Que pesado el reno este, tío Hermano Hostia No me jodas Uy Uy Menos mal que esta Tifa, tú No me jodas 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 Wetchy, espere No me jodas 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 A chuparla I No me jodas No me jodas ¡Shh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Mate! ¡Ritchy! ¡Seven Seven es este punto! Pantando un camino del que nos despegue! ¡Muy bien! ¡Marin! ¡Puede! 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 ¡Corre Eris! ¡Puede! Si, 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 si lo se Lo van a tirar abajo Si Venga, rápido, rápido La verdad que no Ay, la vieja casera Al Seven Heaven Hostia Hostia, que coño Eh, se puede mover No, 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 no No me jodas Ahí la niña Ahí la niña Uy Dios La fruta de la cara Que nadie ayuda a la tía, eh A Eris, levanta Encontra a Marlen Hostia, hay que dar toda la vuelta, hermano Venga, Eris Corre Hay que dar toda la puta vuelta ahora Me cago en Dios para bajar a la niña Corre, 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 corre Venga, coño Quítate del medio, gilipollas Hostia La niña La niña La niña Por favor Rápido Hay prisa, cojones Va a estar mirando al cielo Venga, Eris, por favor No, no corras, Eris No corras, eh Venga Joder Hostia, hermano Que me pone nervioso esto, tío Todo el mundo corriendo Y para escapar Y la tía esta Con la niña en brazos No pasa nada Voy a ir despacito Pero sin parar, ¿vale? Me cago en la puta, eh Venga, por Dios Ay, el pobre Vale, venga A por Marlen Vamos Rápido, rápido Hay que ir por aquí Por aquí no se puede Hostia, hermano ¿Shing? Pues se ha dejado el pelo El pelo suelto En el Crisis Core tenía la coleta ¿Qué vas a hacer? Hijo de puta No me jodas, tío Muerte El puto Seng Hermano, no me jodas, tío Le habías hecho una promesa Seng hizo una promesa No puede Tiene que proteger a Eris No me jodas, tío Rápido, rápido Rápido, rápido Marlen Marlen Hostia, es verdad que esta tía no sabe Que está abajo ¿La niña? Marlen Aquí Una amiga Una amiga Una amiga Una amiga Una amiga ¿No te vayas? ¿No te vayas? No Así Así Me ha llegado Me pidió Marlen Marlen ¿Vale? No Pero Aquí Es peligroso Entonces Vamos a ir Que guapa eres, coño Venga, venga, venga Que hay prisa Venga, venga, Iris, por favor Iris, hay prisa, venga Oh, que Que coño Que cojo Que coño Que ha pasado Que ha sido eso Eso es lo que tiene Klaus Que ha pasado La flor de Klaus Pero que coño ha pasado A Iris sabe algo O hace algo Y me estoy rayando O sea Ha hecho como el Como la distorsión esa rara Y la niña de repente Se ha quedado Ultracalmada Como que parece que no No pasa nada ¿Qué cojones? Es 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 Por favor Dime que es Es Tienes que ayudarla, tío No me jodas Es Es Míralo Senga, ayúdala Por favor No me jodas No me jodas, tío No me jodas ¿A Iris puede influir en los sentimientos de la gente? Es que no lo sé Es que no lo sé, tío Me ha rayado el momento ese Venga, Klaus, coño Moverse Tifa Lo coge Vale Bien Un poco Vale Ya puede moverse Rápido Rápido, rápido, rápido Qué pesado El El pesado de Reno, coño Caíte ya Cojones Puto loco Lameculos Coño Coño Vale Buenísima Tomar por culo Ay, coño Eh, taconazo Te está tomando mal por culo No le he dado Buenísima Vamos, rápido Eh, no, pero aquí Rápido Corre Corre, tifa Joder, hermano No me jodas Joder Con los escudos De los cojones Me acabo de dar cuenta Creo que la botetiza es la de Nami En En Japo, ¿no? Puede ser Habilidades Taconazo a este Chúpala Buenísima Ay, coño A volar Vale, por aquí Eh, piro Y otro más Perfecto Vámonos Let's go, tifa Por aquí Ves, el autista Del reno, tío Tiene que ser por aquí Por cojones Esto va a estallar Dentro de nada Venga, rápido Eh, granadas Hostia Eh, Jessie Los dementores Pero ¿Pero qué son los dementores esos? ¿Por qué estaban ahí detrás de ella? Hostia, no entiendo nada Me estoy rayando con lo de Con Aeris Con lo de Con Cloud, ¿no? Porque él, al fin y al cabo Tiene recuerdos borrosos Pero, coño ¿Qué cojones? ¿Tienen algo que ver Los dementores con Aeris? Hostia, que no lo sé Joder Que pesaditos Los del ejudo, coño ¿Tiene nada? No ¿Qué es lo que hiciste con la contraña? Hostia, uno de estos suerte El autor En los del ejudo ¿Tiene la直za? Entendido De nada Cá. Acaber Listo Joder ¡Listo! Tienes 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 Joder Vale, venga, rápido Vamos, vamos, vamos Vale, buenísima Vale Venga, coño, muerte ya Joder, se va a pagar por ahí, tío Vale ¿Me curo a Cloud? Bien Vamos a verla ¿Cura Tifa ahora? Vale Vamos Yo supongo que es por aquí No, es por ahí, joder Me cago en la puta Eh, cofre ¿Me da pociones o algo? Elixir Uh, elixir bien, eh Elixir bien Venga, cura auto De ese prisa, por favor Por favor, señor Tío Puede tardar un poquito más si quieres, eh, Cloud Llevo solo media hora jugando, hermano La hostia Y parece que llevo aquí dos horas ¡Eh, eh! ¡Jesse! No me jodas No me jodas No me jodas ¿Ella también? No me jodas No me jodas, tío Que va a morir ella también, tío Hoy por Dios Un, 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 un No se... Sin duda No se le he decidido No me jodas No me jodas Un, un... Un, un, un... Me he ayudado ¿Puedo ayudarte? Me he cansado... ¿Vale? 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 ¿Por qué también podríamos comer la comida de mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿no? Pero... ... ... ... ... ... ... ... Tierra... Tierra está llorando... ¿Puedo ir a la vez? Me parece que... ...hazúca... Ya van dos, eh Ya van dos, tío Ya van dos, tú Mi madre, vaya liada, tío Vaya liada esto, tío Primero el Vix este y ahora ella, tú Buah, Barret cuando se entere es a volver loco, tío Uy, no hay vuelta atrás Hostia Es que es la última planta, tío Te vas a cagar, gilipollas Te vas a cagar Una polla Una polla Y el cerdo este con el helicóptero, ¿será cabrón? ¿Qué hace? No, 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 no Una polla ¿Le puede parar a alguien? La madre que me parió Jove tú Thank you Second round Atrévate Mierda ¡Gracias! ¡Hala, hala! Que lo serville! Joder, es duro el cabron Tiene mucha vida ¿Que es nervioso? ¡Yo, lo perdí! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Gracias! que pesadores hermano barrera cloud esta curado ostia cagada me de cagada hermano pega mucho tío y aguanta, tiene un monton de aguante me voy a curar a tifa y a curar a barret prisma para que baje ahora el gilipollas este me voy a curar a barret me voy a curar a barret me voy a curar a barret me voy a curar eeeh hechizos cura y 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 vale voy a aprovechar voy a voy a curar objetos omnipoción a barret venga ahora objetos omnipoción a tifa y pesada la mierda del helicóptero tío y y y ultra poción a cloud bien bien a mar la cabrone ahora voy a pelear con los dos en el suelo verás tú y r . Chijá y . . . He-he, no te asustes. He-he, no te asustes... Bien, vamos a luchar, amigo. ¡Mirrita, no! ¡Pero ir a la vuelta! ¡Mirrita! ¡Mirrita! No te asustes en la vida, no te asustes. ¡Mirrita a la vuelta! ¡Mirrita! ¡Mirrita! Y es lo que voy a hacer... Pura Cloud Límite, Bombardiente A Reno Que es el pesado Dios Taconazo, a Reno Aquí irá por Reno todos Venga, cabrón ¿Qué coño? ¿Qué hacen? Tifa está fuera de combate Tengo que curar a Tifa ¿Lázaro? ¿Tifa? No me jodas No me jodas Con la de Fenix a Barret Que es con el que puedo revivir Tengo que curarme Joder, hermano ¡Hijos de puta! ¿Objetos? Elixir Tengo vocación, eh ¡Cabrón! ¡Cabrón! Límite A Ruth ¡Vete a tomar por culo! ¡Ya! Vale ¡Yafrit! Te vas a cagar Hijo de puta Me suda la polla Que te quede Un pixel de vida Me suda la polla Acabo con Cloud ¡A por él! ¿Qué va a llegar, Messi? Fóyitelo ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, cancela eso Cancela eso Ni se te ocurra Ni se te ocurra Darle al botón rojo, eh ¡Los dementores! Pero cabrón, pero coño ¡Los dementores! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Quédame la tirada abajo! ¡Difa! Hermano No me jodas Tío, los dementores son una mierda Me estás jodiendo Eres un gilipollas, tío Eres un gilipollas, Reno, tío Oe, Ruth Una polla Encima, encima, encima escapará ¡Deja a Tifa! ¡No es el momento! Y encima van a escapar Los dos retrasados estos, tío Me estás jodiendo, tío Me estás jodiendo ¡Los putos dementores! Vaya cagada Ahí está Ah, ahí, hay que japar ¿Vaya cagada Cagada En el momento de un gilipollas, fiveden Moja Y medio Evaconda ¡Los Pregunta ¡Los ¡Nos ¡Mario! ¡Sus ! ¡Mario ¡Los Marín 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 ¡Mario! ¡Mario ¡Mario! 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 ¿Sus ¿De que ¿Una anciana? Hostia puta, hermano. Me cago en la puta. Hermano, los dementores. Me cago en la puta madre de los dementores. Te lo juro por Dios, ¿eh? Qué asco. Hostias. Nada, ya está. Hay que irse. Hay que irse. Joder, hermano. Me da a Cloud, coño. Por ahí, la tirolina. Tifa, venga. Coño. Tifa, 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 tifa. Es que, hermano, no solo se cargan los que están abajo. O sea, terminan los de arriba. Hostia, vaya liada tú. No me jodas. Ay, mi madre, que hay gente aún. Se va a morir. Se va a morir. Cae, sí. Los dementores son unos hijos de puta. Están matando a todo el mundo. Vaya... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Capítulo 13. El mundo en ruina. Bueno, 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 tú. Madre. Todo el sector 5 a la mierda, tío. O el 6 o el que coño fuera, tío. Me cago en la puta. Putos turcos de los cojones y los dementores, tío. ¡Vaya liada, hermano! ¡Vaya liada, tú! ¡Vaya liada, tú! ¡Vaya liada, tío! ¡Hostia, se me ha quedado mal cuerpo, eh! Se me ha quedado mal cuerpo, tío. Se han cargado a los tres de la avalancha. ¿A Jessy, a Wix y a Vix o como coño se llame? Mi madre. Marlene ha escapado, ¿no? Se supone. No, ellos no están muertos. No, ellos no están muertos. ¡Jessy! ¡Ah! 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 Justo. Ella, ¿verdad? No... ¡No puede ser! Las verduras están действionadas... ¡¿No loкам??? Sí. Sí. No me olvides de que no me olvides. ¿Vale? No, 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 no. Sí, yo dije que era una anciana, tío, no sé, no entiendo. ¿Estás a la verdad? ¿Estás a la verdad? ¡Oy! ¡No te vas a ir! Voy a jugar un ratito más, así que voy a darle. Para subir a Barret, ¿qué hay que hacer? El arma de Barret esta, la que lleva el arma de asalto esta. Reparte su vitalidad con los aliados, restablecer la vitalidad de los aliados mediante esta habilidad. Ah, con el efecto avalanche, ah, vale. Aumenta la apariencia con el arma, solo se contabiliza, vale. ¿Y esto? Con la habilidad suya, el ametrallador. Poner el disparo ignio, vale. O sea, es usar las habilidades, básicamente. La hostia, claro. La hostia. Voy a guardar un momento, porque... Capítulo 13, eh, me quedan... Son 18. 3, 6, 7, 8 capítulos. ¡Hombre, ¿qué tal? Noel Ansera. ¿Te puedo llamar Noel? O Noela, como quieras. ¿Qué tal, qué tal? No lo sé, Barret, coño. Hostia, es que tengo un mal cuerpo ahora, tío. Y estoy entre enfadado, eh... Jodido. Me acaban de dar por culo y sin quererlo, hermano. ¿Cómo va? Estoy mal. Estoy mal, tío. Es que... Lo que ha pasado ahora con el sector, tío. Madre mía. Es que vaya cabreo con los tementores. Vale. Ahora lo entiendo. Hostia. ¿Dices los ecos? Eso, los ecos. Mira, que... Dios, qué coraje. De verdad, me... Es que... Es que, tío. No sé qué pasa. Y no sé por qué están los... Es que le llamo de mentores por Harry Potter, tío. Lo siento. O sea, sé que se llaman ecos, pero es que le digo de mentores porque me hace gracia. Pero es que... Han jodido todo y han hecho que caiga el puto sector, hermano. Y estoy cabreado. Estoy muy caliente. Bueno, esto es el Crisis Core. El subnormal del Cephyro. Vaya... Vaya pedazo... Vaya figura. Es que, tío. Madre mía, Cephyro. Qué guapo, los iconos, eso. ¡Ah, es Claudia Eris! ¡Hostia! Qué guapo. Una polla. Cephyro, no me toco los cojones, ¿eh? Vale, ahora la cosa... Mira, las incógnitas... Las incógnitas que yo tengo aquí ahora es... Uno, por qué Cloud tiene visiones de Cephyro. En teoría está muerto. Que lo mató... Yo voy a decir que lo mataron entre Zack y él, ¿eh? Porque cuando Cloud lo mató, Zack lo dejó hecho polvo. Eh... Segundo. Eh... Bueno, Cloud tiene recuerdos mezclados con Zack, se supone, o algo así. Porque él le dice que es soldado de primera clase. Una mierda. Eh... Segundo. Bueno, tercero, perdón. A Eris, cuando rescató a Marlene... Ella estaba llorando y como que se puso cuando el ataque que le acaba de dar a Cloud, que se pone como si fuera un nuevo HS que se distorsiona. Y la niña se calmó. Como que le hubiera dicho... Como que le ha dicho algo. Y no sé qué... No sé, tío. No sé. O sea, no sé si es el poder del anciano. No tengo ni idea. Luego están la mierda de los Echos. Que están ahí por tocar los cojones. Porque yo no sé qué está pasando. Y... No sé. Son muchas cosas. Y me raya. ¿Dónde está? Obviamente esto le estoy preguntando al aire. Yo no quiero respuesta. Que se hace spoiler. Estoy jodido, ¿eh? Mira, el gilipollas es este. El español. Sí, sí, lo he visto. Hombre, normal. Con tanta movida. El chocobillo. Me cago en la puta, tío. Paso. Hay un detalle de Cloud que pocos bien. La ropa. El pelo. O sea, sé que era el juego original. A ver, es que el juego original de la PS1. Yo no lo jugué. Me jugué al principio. Y ya. No sé nada más. Bueno, es el final. Eso sí. Pero no. No sé nada. Sé que Cloud en. A ver, es que del Crisis Core. Es un soldado de mierda. No es ni soldado de tercera clase ni nada. En la película la cosa de metal que tiene en el hombro. Está al otro lado. Está al otro lado. En el brazo derecho, no en el izquierdo. ¿En serio? O sea, en el sprite de la PS1 lo llevan en el izquierdo. Que es donde lo tiene ahora. Pero en la peli. No, lo tienen en el izquierdo que tiene el símbolo del león. ¿O me fumo un porro? No, no. Está bien. Creo. Lo de metal. Que tiene el hombro. Está al otro lado. O sea. Coño. Lo tiene aquí esto. Lo del... Lo del símbolo del león. Esto de aquí dices. Porque luego eso. En el sprite de la PS1 lo tiene aquí también. En el izquierdo. A lo mejor no es eso a lo que te refieres, eh. Y estoy aquí... Con las paranoias. Mira, tengo que entregar esto al pibe. Pues mira, ya estamos aquí. Voy a aprovechar y voy a hablar con él. Con el chico de la... Esta. Vale. No puedo ir. Cagada. Cagada. Vale, entramos en zona nueva, ¿no? Porque esto... Por aquí no ha ido nunca. Sí. No, Vix y Jessie están muertos. Y Wege, pues en teoría también. Le ha caído el... El trozo. Yo este lo... Yo este juego lo puse voz inglés. Tengo un problema con el japonés. Cambian el diálogo... Diálogo oficial. ¿En serio? Hostia, pues eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Desde el X. El X. ¿Cómo que...? Espera, ¿cómo que el X? ¿Vale? Pues venga. Vamos. Ah, del Final Fantasy... Ah, vale, coño. Ok. Del X. Ah, pues no sabía yo eso. O sea, lo mejor sería... A ver, ya que me he hecho a la voz en japonés y me gusta en Japo. Pero lo mejor sería jugarlo entonces en inglés. Vale. Es por aquí. Maquinaria abandonada. A ver, puedo ir por aquí, pero esto ya... No, no, no me deja. Ah, no. Por aquí fue lo del... La mierda esta de los fantasmas, creo. Me quiere sonar, ¿eh? El X es un juegazo, por cierto, ¿eh? Otro Final Fantasy de locos. En el X, por ejemplo, en la inglesa, te quiero. Y en japonés, arigato, gracias. Vale. Hombre. Sí. Son cambios que... Esos cambios se notan. Parece que no, pero se notan. Vale. Vale, estamos donde... Tienen que estar aquí, tiene que estar aquí Marlen. No me jodas. En la escuela, a lo mejor. Y yo como... Como dije a mi Ares, no me... No me cambies los diálogos. No, 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 no. No que me rayo. A ver, yo sé... Yo sé un spoiler. A ver, no quiero sacar conclusiones. A ver, yo sé un spoiler del siguiente juego, del Rebirth. Primero, porque te lo ponen en la puta misma portada. Que ya, te cagas. Y segundo, porque lo he visto en el tráiler. Cuando salió en su momento, hace... ¡Grande! Gracias por el follow. Y claro. Yo me rayo. Porque yo me he jugado... Es que, tío. Vamos a ver. Yo sabiendo ese spoiler... Que no voy a decir cuál es. Obviamente, para la gente que a lo mejor que está viendo esto en YouTube... Eh... O de nueva. Como yo. Yo me he jugado a esto. El Crisis Core. Es un juegazo. ¡Claro! Esto que es la precuela. Igual que el... El Reunión. Tú dices... ¡Ok! Y yo, sabiendo el spoiler ya... Porque se supo. Luego salió el Reunión. Dices tú... ¡Ok! Entonces, ¿aquí tiene que pasar algo? ¿Qué tal? Pues no pasa. Pasa lo mismo que en el juego. Vale. Y te quedas como... ¡Ok! Y luego sacan. Que no lo voy a enseñar. ¡Luego sacan! La puta segunda parte del Final Fantasy VII. Revenir. Renacer. Y dices... ¡Hermano! ¿Qué está pasando aquí? Y por eso los inventores me rayan. Porque yo no sé si son del... Es que no lo sé. No lo sé. A mí había... Kira. Otro chico de... Que ve los vídeos. O los directos. Me dice... Yo me he jugado el Final Fantasy VII original. Y no tiene nada que ver con esto. O sea, que le mola. Pero que no tiene nada que ver. O sea, que tampoco me ultra raye. Así que no sé. No sé. Obviamente me voy a rayar igual. Por cierto, Noel. 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 Si tú quieres ver mi canal de YouTube. Bueno, están ahí las redes. Es muy diferente. Me imagino. Me imagino. Si tú quieres ver el directo en 2K. O lo que sea. Full calidad de locos. Taki-taki rumba. En YouTube se va a ver a 2K. No. La mierda de YouTube. De Twitch, perdón. Bueno. Va como va. Aquí. Yo estoy mirando. Tengo el directo medio abierto también. Por si hay algún fallo. Y tampoco se ve tan mal. Lo que pasa es que. Bueno. Cuando hay combates y demás. Pues los pixeles pagan a su rollo. La casa de Aris. Por favor dime que está Marlene aquí. No me jodas, tío. Me rayo, eh. Me rayo fuerte. Tú, el barrio, coño. Lo ha dejado arriba en la casa. O sea, aquí en la casa. Cabrón, déjala que es su padre, coño. No me joda. La puta madre esta. Hombre, Aris no está aquí. Ya te lo digo. Seguro. Venga, vamos. Aris ni de coña va a estar aquí. Pero... Vamos. Sí, sí. Pero yo quiero el cofre ese. Sí. No, no, no. Lo he hecho, Zen. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Y no estaba el marido, estaría en la niña. Ah, pues sí. Ah, no. Pensaba que era él. ¿Qué pasa? ¿Este cómo se parece a Eris, eh? La madre. Él mira, se llama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La madre es solo que la gente se ha vuelto a la星, así que no es triste. ¿La gente se ha vuelto a la星? Es una idea de la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me entendía nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Parte, no se lloran! ¡Alaris! ¡Desiste! ¡¿Y me pido algo de algo? ¡Parte, tu madre me damas! ¡Parte, tu madre me dio al corazón! ¡Para que... ¡Para que me despejaste a la luz! se murió el padre o sea el marido 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 el marido o sea 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 el marido madre mía gente yo lo dejo ya por aquí porque en un rato me tengo que ir a trabajar quiero descansar tengo que hacerme la comida y demás así que nada lo dejo por aquí nos vemos mañana muchas gracias a los que os habéis pasado al follow de Noel y listo nada que nos vemos gente muchas gracias por todo bien y hasta la próxima chao